Con la llegada del conquistador español, don Diego de Mazariegos, en 1528, se dio inicio la construcción de un edificio colonial de estilo barroco, siendo hoy el más emblemático de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Fundada bajo la dedicación de Nuestra Señora de la Asunción, su arquitectura muestra la fuerza del adobe con sus elementos barrocos, mudéjares y neoclásicos. En este caso fue hasta 1537 con Pedro Estrada, quien ya lo nombra como la primera persona que empieza la construcción, financiamiento de dicho templo. En 1538, la iglesia de la Asunción fue elevada al rango de catedral. Se nombra a don Juan Arteaga, que se dice que es el primer obispo en toda la ciudad de San Cristóbal, pero él muere antes de llegar a su sede, ¿no? Entonces es ahí donde ya entra Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, a partir de 1538 empiezan los registros de una construcción y un seguimiento bien financiada por parte de la iglesia, por parte de los altos mandatarios y sobre todo por gente adiderada. Fray Bartolomé de las Casas se destacó por ser un defensor de los nativos americanos, convirtiéndose así en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la quinta más antigua de México. La catedral es un ícono, es la identidad san cristobalense principalmente, porque muchísimo turista la identifica también, ¿no? Entonces, regularmente los san cristobalenses nosotros observamos la catedral y nos identificamos mucho, nos gusta y sobre todo nos representa. ¿Por qué? Porque hemos crecido viendo esta iglesia diario, ¿no? Entonces, es parte de nuestra cotidianidad y también es parte de nosotras. En 2017, tras el terremoto del 7 de septiembre, varios templos del Valle de Joven se vieron afectados en su arquitectura. Pese a que se dio inicio a su restauración, poco ha sido su progreso, lo que perjudica el turismo de la ciudad. Afecta muchísimo el panorama, ¿no? Afecta muchísimo cómo las personas que vienen de otros lados, de otros países, pues se quedan sorprendidos de que realmente no ha habido un progreso en esto, ¿no? Entonces, cinco años se cumplirían este año en 2022 sobre la reconstrucción de la catedral, para verificar los daños, para poder disfrutar nuevamente de esta gran iglesia representativa de la ciudad. Hoy, el pueblo san cristobalense y los viajeros que vienen, algunos para quedarse, extrañan ingresar al templo o simplemente apreciar su majestuosidad. Sin embargo, la cruz ubicada frente a la catedral en la Plaza de la Paz, sigue siendo un punto de reunión clave y como sede de un antaño y presente revolucionario. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.